Música Hola que tal, bienvenidos a mi canal una vez mas A Irma Jiménez 1 Hoy les vengo a presentar un maquillaje Diferente Totalmente diferente A los que yo siempre hago Mas colorido Quien sabe, este va a ser Espero que les guste Van a ver Mas adelante Como son los colores Y que tal Nos va con este Maquillaje Es un evento, es algo que Quiero hacer Perdón por mis cargajos Pero como que me quiero enfermar Como que con cambio de clima Esta horrible, esta pesado Totalmente Bueno, vamos a empezar Como ya saben, tengo mi cara hecha Toda mi cara hecha Mis cejas Ahora las tengo un poquito más al natural Así como que más Más Simple Este, también tengo Porque como últimamente me están saliendo granos Estoy haciendo Tratando de hacer una mascarilla Pero creo que esta mascarilla Me está saliendo mucho granos Entonces estamos viendo Si la quito O no la quito Pero bueno Esta es otra historia Pero bueno Ya tengo mi primer Y mis ojos Este con Ya listos Para maquillarnos Me voy a Voy a agarrar Mi paleta de Sanille Como ya la han visto Varias En varios videos Voy a agarrar Y voy a agarrar El color Deje quitarle La tapa Voy a agarrar Voy a agarrar El color blanco Que lo voy a poner En todo mi ojo En bastante Mi ojo Completamente O sea Como que Me lo pongo Y le hago Nada mas Quiero para que Se disimule Los colores Que voy a usar En esta Ocasión Como saben Voy a Ahora voy a agarrar El color Como bronce No se conocía No No Voy a agarrar Este color Como saben Aquí está Don Titi Que está dando Lata Y Vamos Vamos a hacer Don El Don Titi Dando Lata Bueno Vamos a ponernos Este color Aquí Super padre Es con Color Como Cobre O bronce O oro Así que color sea La verdad es que Esta paleta Nunca tiene el color Nunca tienen Los colores Que son Listo Este color es para que Todo lo que yo voy a hacer Se Se haga Así para que No se vea tan 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 Como lo quiero Entonces voy a agarrar Este verde Y lo voy a poner Encima Del otro Que pusimos Ahí viene el de los tamaños Bueno aquí Aquí donde vivo Pasan cada ratito Los tamales Y bueno Siempre me tienen que agarrar Cuando estoy grabando Es un verde Bastante No se como decirle Voy a agarrar Otro verde Y lo voy a poner Este Y lo voy a poner En el párpado Móvil Porque voy a jugar Con los dos Al mismo tiempo Y lo voy a poner Con esta lo voy a difuminar Bastante Bueno no bastante Porque La verdad Los colores No están Tan Tan Cargadotes El verde Y el Y el otro verde Entonces Más Que tal Les parezca Este color Casi No se va A ver En la En la cámara Fijen Que experimento Puedo hacer Aquí Para que se vean El color Es que En el cachito Donde estoy Se ve Este Morado Porque Pinté mi casa De morado Y allí fue Un morado Súper Oscuro Entonces La luz Y todo eso Nos da bien Muy bien Aquí Porque Está todavía Oscuro No está Todo pintado Como Azul Como siempre Y todo Bueno Aquí Dejen A mesajarme Un poquito Dejen Que Don Titi Ay Don Titi Bueno Vean Aquí Este El color Bastante Deje tapar La luz A ver Tapate luz Aquí Ya vieron Distinto El color Bueno Les voy También Enseñar Cómo Se hacen Las Si no Se van A caer Las Las luces Para que Tengan Sus luces Estoy tratando De De hacerlas Don Titi Mira Titi Bueno Es que Don Titi Acá Arriba Tenemos Unas Sonajitas Y Don Titi Las quiere agarrar ¿Verdad Don Titi? Mira Bueno Vamos a hacer Este Seguimos Con nuestro Plan Titi ¿Me vas a dejar? Bueno Vamos a seguir Perdón Por el rido Pero es que Acá Mi Don Titi Quiere estar Delatoso Bueno Seguimos Con el otro Ojo Que va a ser Una Por fuerza Vean Las Diferentes Vean El color Verde Este es Para que Vean Y este Este Vamos a seguir Determinando Para que Porque les voy a enseñar Otro Otro color Porque Le dijeron Que hiciera Unas combinaciones Con este Entonces Vamos a delinear El ojo Yo me lo voy a hacer Completamente Delgadito No lo voy a hacer Tan grueso Voy a terminar De hacer Este ojo Para que Vean Y este Voy a agarrar El verde Este verde Y lo voy a poner Pegadito A las pestañas Inferiores De abajo Y lo vamos a A este Hacer Vean La diferencia Del color Si Entonces Este Perdón Este Aquí tengo Mi cajita Donde tengo Mi luz Para que me De Entra Pero no Encontré Este No había Del foco Que yo quería Entonces le puse Uno Diferente Pero yo le voy a Cambiar el foco Para que se vea Diferente Y me Diferente Luz Bueno A ver Este cambio Lo estoy haciendo Porque A veces Lo hacía En el cuarto Como Muchos Vieron Mis videos Pero me Empecé Aquí Mi sala Aquí Atrás Después Me fui Al cuarto De mi De cámara Y después Este me Fui Ahora vine Aquí En este espacio Chiquito Donde juegan Mis hijos Pero Estoy Estoy Bien Estoy Bien Y aquí Me voy a acomodar Muy bien Bueno Vamos a Seguir Con lo que Estabamos Bueno En el otro Ojo Ya me puse La otra Base Que Puse En el mismo Ojo Y aquí Vamos A jugar Les dije Que iban A hacer Un maquillaje Diferente Bastante Diferente En mi zona De confort Bueno Vamos a Agarrar Este Rosita Que Está Aquí Que Tiene Brillitos Y lo Vamos a Poner En La Parte De Aquí Tal vez No se Vea Es Que Es Un Color Que Casi No Se Ve Entonces Este Nomás Para Que Agarre El Otro Color Que Voy A Poner Aquí Estoy Haciendo Dos Maquillajes En Uno Que La Verdad Este Color No Me Está Justo Como Se Ve Y Vamos A Agarrar El Rosita Y Lo Vamos A Poner Encima Si No Les Da Un Ton Rosita Así Como El Mío Vean Vean Está Dando Rosita Voy A Agarrar Voy A Combinar Rosa Con Confusion Confusion Bueno Estos Dos Colores Los Voy A Combinar Para Que Me Agarre El Tono Que Yo Quiero O Un Ton Un Piquito Más Fuertecito Bien Ya Ya Me Agarró El Color A Rosa Como Lo Quería Y Lo Vamos A Difuminar No No Está Dando Tan Fuerte Pero Si Quieren Un Color Muy Cargado En Rosa Y En Este Porque Vamos A Agarrar Un Color Que De Verdad Está Más Fuerte Entonces Vamos A Ponerle Otro Pocito Pocito Listo, ahora si vamos a difuminar Ya se ve un poquito más cargada No tan Tanto Listo, ahí está Y nada más fueron como 5 o 3 pasadas Y listo Ahora vamos a agarrar El azul Que este color como vieron la vez pasada Está súper pimentado Vean Le voy a quitar bastante El exceso que tenga Y lo vamos a poner Ahora si, en el párpado Poco a poquito Vean como le estoy haciendo Que no me estoy saliendo hasta arriba Vean Primero le estoy dando palmadas Y pintándome en la parte de abajo O sea, no me estoy saliendo Todo lo que es de mi ojo Vean, viste Ya vieron mi tonalidad Es algo padre Y lo voy a difuminar Poquita nada más con que se borre la línea Y todo Bien Con una toallita Voy a agarrar Le voy a hacer esto Así Listo Vieron Este Y vamos a hacer Nuestro Delineado Delgadito Delineado Bá 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 Bien Voy a dar otro retoque Tantito En el azul Para que se vea un poquito más el azul Listo Y ahora voy a hacer la combinación del rosa que hice Si no te da un rosa fuerte O por ejemplo mi rosa Que fue este No pimienta mucho Vean Es un rosita super super clarito No está pimientado super bien Entonces lo que hice fue Fuchsia con rosita para que me diera Esta tonalidad rosita Es lo que voy a hacer otra vez Para que Lo ponga en la parte de abajo ¿Qué es lo que se vea la parte de abajo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Dos maquillajes súper distintos a mi zona de confort, de lo que yo siempre hago. Siempre les enseño a hacer algo distinto. Y aquí se pueden rizar sus pestañas o enchinar, como ustedes quieran decirle. Y ponerse pestañas postizas, las que gusten, las que no, igual. Se va a ver hermoso el maquillaje. Yo aquí las voy a enchinar o a rizar, como ustedes digan. Y aquí pueden poner, yo voy a usar mi máscara, pestañas. Como saben, aquí la contaminación está horrible. Entonces, ahorita voy a tratar de quitarme, de ponerme pestañas postizas. Voy a hacer mis videos así ahorita, por el momento. Y voy a poner máscara en pestañas, para tanto inferiores como superiores. Y aquí voy a usar el mismo labial para los dos. No voy a hacer diferencias. Voy a hacer este, que voy a ver en otro video o lo van a ver. Este color es algo como que natural. En nuestros labios. Bueno, a mí me gusta cómo se ve. Este es el look terminado. Díganme qué les pareció con el color verde. Bien. O rosa con azul. Se ven súper espectaculares. Los pueden usar para el día o para la noche. Nada más ponerles otro poquito más de color. Esto es algo sencillito. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Y les mando muchos, muchos, muchos besos y abrazos. Y nos vemos en el próximo video. Y sígueme en mis redes sociales. Si no te has suscrito, suscríbete. Y les mando besos. Bye.